¡Vamos! Xcaret es un majestuoso parque a la orilla del mar Caribe, en donde ustedes pueden encontrar un maravilloso patrimonio cultural y natural de México. Es una ventana de México, en un rincón de México, en donde pueden visitar muchísimos espacios y diferentes locaciones donde tenemos esta riqueza ancestral, por ejemplo, como la zona arqueológica, que realmente es un sitio arqueológico original, que antiguamente era un puerto de embarque comercial y de ruta de navegación y de peregrinación hacia la isla de Cozumel y hacia toda la península de Yucatán. También pueden encontrar una amplia variedad de exhibiciones de lo que es flora y fauna natural de la región, de todo lo que es el sureste de México, en su riqueza en aves, en toda la parte de los arrecifes marinos, que se los acercamos a través de un acuario, de un somar, y de un bellísimo mariposario, donde pueden encontrar una sinfín de variedades de mariposas de la región. Y un precioso pueblo maya, en el que pueden ustedes ver, pues todos los procesos y diferentes formas en las que se trabaja la artesanía, pues aquí de la zona de la región. Y así, esta semilla que les voy a dar en este momento, sientan su aroma, y así era la que defendía la antigua bebida. Ok, only smells, more beans, ingredients, mayans inside, put inside the chocolate, was chili. Dependiendo de ustedes, como quieran hacerlo, las originales de rodillas pueden sentarse, ponerse en posición de yoga, como se sientan cómodos. Ok, there, in the coconut, there is the cocoa bean roasted. Tienen todos ustedes lo que es este recipiente, que es de coco. Adentro, se encuentran las semillas de cacao tostadas. Everybody, we can use only one bean, we can use only one hand and two fingers. In that position, we can peel it, remove the shell. Escojan solo una semilla de cacao, con menos una mano y dos dedos, le quitamos la cáscara que cubre la semilla. If your bean is complete, you don't break it, or you don't break the bean. En este lugar vamos a poder apreciar un maravilloso vitral con una enorme cantidad de flores y mariposas, porque estamos a punto de entrar al mariposario de Xcaret. Y tenemos también una muestra fotográfica que muestra los 25 años de trayectoria del parque Xcaret. Hoy en día en el mariposario de Xcaret se crían alrededor de 24 especies, posibilitando así la observación de sus sitios de vida. Nuestro mariposario forma parte del compromiso que hemos adquirido con la naturaleza y su conservación. Aquí estamos justo enfrente de un vestigio de un asentamiento maya. Este lugar se llamó la antigua Polé. Polé significa lugar de mercadería. Y los mayas de la época del posclásico, es decir, entre el año 1000 y 1500 después de Cristo, habitaron aquí. Esta arquitectura es del estilo arquitectónico maya costo oriental. Estamos viendo una pequeña edificación de cuatro abasamentos y un templo bajo con techo plano, característico de los lugares mayas de esta zona. Aquí los mayas se dedicaban al comercio marítimo, a la pesca y la recolección. Y de aquí partían muchísimos navegantes mayas, cruzando a Remo, a la isla de Cozumel, para adorar a la diosa más importante de los mayas, la diosa Ixchel. Lo que es el mariachi y también lo que es la charrería. La charrería tenemos una pequeña exhibición de lo mejor que muestra México en este sentido, la escaramuza y varias suertes charras que pueden ustedes disfrutar en el rincón mexicano, acompañados por el mariachi. Entre otras cosas, tenemos un espectáculo prehispánico, o bueno, inspirado en lo prehispánico, con música también de interpretación, con instrumentos prehispánicos que se encuentran en el pueblo maya. Y disfrutando de estas filigranas que nos regala Héctor Flores, mire usted qué belleza estas crinolinas que está haciendo, le damos la bienvenida a toda, a toda la gente que nos visita del interior de la república y más allá de las fronteras. Yo le quiero dar la bienvenida a la gente que nos visita de Colombia. Y yo le quiero dar la bienvenida a la gente de Argentina. De Brasil. De Chile. De Venezuela. De Perú. De Puerto Rico. De Estados Unidos. De España. De Inglaterra. De Canadá. De Canadá también. Yo quiero escuchar. ¿Dónde están los mexicanos? ¡Dónde están los mexicanos! ¡Dónde están los mexicanos! ¡Vámonos! Bienvenidos todos ustedes. Y mire usted, Héctor Flores nos regala esta canasta con todo el caballo, recogiendo sus aplausos alrededor. ¡Esos aplausos! ¡Y viva mágicos, señores! ¡Viva! ¿Se le están pasando bien, sí o no? ¡Viva! Que comienzan... Ahí está. Este es el abanico. Pero aquí le nombramos el recogedor de aplausos. ¡Orgullo nacional! ¡Sí, señor Roberto! Orgullo nacional que la mujer ocupe un lugar tan importante en lo que es nuestro deporte. Nacional por excelencia, la charrería. Así es que con mucho orgullo y mucho cariño, este es un pequeño homenaje a todas las mujeres que nos visitan aquí el día de hoy. Y yo quiero escuchar... ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡A ver otra vez, chicas! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Aplausos! Otro de los proyectos que tenemos anuales en este parque es justamente el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte del Parque Xcaret que se celebra todos los años el 30 y 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en este parque con 14 foros simultáneos y más de 50 mil personas visitantes con más de 2 mil participantes en escena en diferentes aspectos. Tenemos este encuentro entre lo que es la tradición de los pueblos originarios en torno al Janal Pichán y al Día de Muertos y tenemos esta parte de lo que es las artes escénicas de esta visión contemporánea en torno también a la celebración de nuestros difuntos. En México, para nosotros, el Día de Muertos y en la zona maya, el Janal Pichán, es muy importante dentro de nuestra cultura, gran legado de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que nos encantaría compartirlos a todos ustedes. La travesía sagrada maya consistía en un cruce en canoa que los antiguos mayas hacían hacia la isla de Cozumel para venerar a la diosa Ixchel, que era una diosa, diosa de la fertilidad, de la medicina, de la pintura, de la tierra, del amor carnal. Y podrán imaginarse que los mayas tenían muchos motivos para pedirle un mensaje y la fertilidad en todos los sentidos. Para hacer a cabo esta realización de la travesía sagrada maya, se hicieron investigaciones históricas respecto de la danza, la música de corte prehispánico, la vestimenta, el comercio que estuvo muy ligado al tema de la navegación, diferentes aspectos rituales que se manejan. Hay una intensa preparación de la gente que está preparándose para la travesía, hay una reproducción de un mercado maya, de un poblado maya, y se hace un conjunto de rituales de purificación y preparación de los canoeros que van a cruzar al día siguiente. La vestimenta de los mismos también es muy importante. Esperamos que este año va a haber 360 canoeros que van a revivir esta tradición, que fue fundamental en la época del posclásico en esta zona. Hola, soy Rodolfo Raygosa, trabajo en el área de fauna de Xcaret, de Grupo Experiencia Xcaret, y les voy a platicar un poco de los programas, sobre todo de conservación que tenemos en estas áreas. Desde su concepción original en Xcaret, se instalaron programas de conservación del medio, empezando a trabajar con dos especies que han sido icónicas a lo largo de todo el proceso de crecimiento de Xcaret. Una es la guacamaya roja, con el que tenemos programas ya de conservación desde hace muchísimo tiempo, y el otro es tortugas marinas. A estas dos especies en los últimos años hemos sumado corales, peces, otras aves como el quetzal, corales como el acrópora palmata, que trabajamos con él para restauración de arrecifes, y en particular a lo mejor les puedo hablar del programa de guacamayas, en el que hemos logrado la reintroducción de algunos individuos a su hábitat natural. Ahora estamos en la cancha del juego de pelota. Este juego de pelota se jugó en la época clásica y posclásica en todo Mesoamérica, y por supuesto aquí que fue el mundo maya. La cancha representaba el cosmos, los jugadores y la pelota representaban los astros, el movimiento de la pelota también representaba el movimiento de los astros. Para los sacerdotes mayas que interpretaban el juego, era muy importante no solo el resultado final, sino lo que ocurría durante el juego, porque estaba manifestándose la voluntad de los dioses. De alguna manera este juego se le ha llamado el juego de la vida y la muerte, porque en el libro sagrado de los mayas quichés de Guatemala, el Popol Buh, se narra como dos personajes míticos, los gemelos divinos, Junajpu e Ixbalanqué, jugaron contra los dioses del inframundo. Era una práctica ritual, no era un deporte, sino era un rito, y un rito asociado a solicitar a los dioses fertilidad para la tierra. De alguna manera era común que el equipo que perdía tenía que poner un cautivo, el cual frecuentemente era sacrificado, y su sangre era regada en toda la cancha, la cancha se llamaba Tlaxco, y de algún modo esta sangre fertilizaba la tierra. Entonces esta práctica fue una práctica ritual en todo Mesoamérica, y veremos cómo había una serie de marcadores, a veces en forma de aro, que estaban sirviendo para que la pelota hiciera contacto con ellos. Hubo muchas modalidades de juego de pelota en Mesoamérica, la que se jugaba aquí, que era el Pits, de algún modo consistía en golpear la pelota con la cadera, la cual tenía una protección de cuero, y con ello se trataba de golpear el marcador de la cancha del juego. Esto era una de las tradiciones más importantes en todo Mesoamérica. En Xcaret pensamos cómo compartirlo al mundo entero, y así surgió la historia del Festival de Tradiciones de Vida y Muerte Xcaret. Bienvenidos a Puente al Paraíso, el panteón de un pueblo maya contemporáneo que tenemos en Xcaret. Todos los pueblos en nuestro país, pues tienen un conjunto de cosas como sus casas de habitación, la iglesia, el palacio municipal, y por supuesto el panteón. En México es muy importante la celebración y el culto a los muertos. Desde la época prehispánica se celebraba con reverencia un par de días dedicados a festejar a los muertos. Se tenía la idea de que los muertos en algún momento volvían a la tierra con sus necesidades vitales de hambre, de sed, de descanso. Y es una tradición en este país que se les prepara una cena, una comida especial, y se les hacen altares para festejarlos. En el caso de Puente al Paraíso, este panteón del pueblo maya en Xcaret, vamos a poder apreciar diferentes estilos y formas de relacionarse del mexicano con la muerte. Vamos a ver epitafios, algunos que tienen que ver con lo melancólico, con la tristeza, pero también con la alegría y con el humor particular con que el mexicano ha enfrentado siempre el tema de la muerte. Vamos a ver que hay diferentes motivos, materiales y formas de celebrar a los muertos. Bienvenidos a Puente al Paraíso. Ahora estamos en el interior del panteón maya Puente al Paraíso. Es una especie de cono que tiene una enorme cantidad de nichos y podemos apreciar que desde la parte de arriba hacia abajo va descendiendo en espiral un canal que lleva agua y que llega hasta el piso. La representación de esto es variada. Por un lado, la forma del caracol fue muy importante en Mesoamérica porque estaba asociada al viento, a los ciclos que se repiten. Y de algún modo también cuando llega en espiral hacia la parte de abajo, representa el útero o el centro de la tierra. Es de algún modo el lugar al que todos venimos a descansar una vez que hemos vivido. Entonces este es un lugar donde invitamos a que la gente tenga momentos de paz, de tranquilidad y de reflexión. Y estén en comunión con la Madre Tierra. No te pierdas ningún detalle de tu evento y guárdalo no solo en tu mente, sino también en video. Filmamos todo tipo de eventos. Alfombras rojas, teatros al aire libre, presentaciones y más. Para videos promo conexión, llámanos al WhatsApp 5560-997987. Video filmación promo conexión, la calidad al alcance de tus manos.